Como estan gentes de youtube estamos aqui Un nuevo video para el canal y tras 8 largos meses Sin subir fernan responde Estamos aqui nuevamente Por que no he subido fernan responde Porque las preguntas que ultimamente me llegaban ya Es que, es que, es que no tienen sentido Amor rompeme la panochita duro como me gusta Un dia puse mi telefono en modo avion Lo tire y no volo No, ya saben que, no quiero Por favor, paren esto Paren esto, no quiero, no quiero empezar Por favor, no Fernan, en un caso donde se pueda viajar al futuro Y tu viajes al futuro y mates al fernan del futuro Que seria, suicidio o asesinato Seria una pendejada la verdad ¿Cuantas novias has tenido? Pues si contamos a esta ultima chica que... No, no, ella no Ah, pero si contamos a la de la universidad que hace... No, eso tampoco Pues si, no... Fernan, sabias que no es lo mismo analizo que analizo y que tampoco es lo mismo tubérculo que ver tu culo? ¿Y tu tambien sabias que no es lo mismo tu hermana en el jardín del edén a que le den a tu hermana en el jardín? ¿Te gusta practicarle voodoo a Justin Bieber? ¿En serio? ¿En serio tu crees en esas estupideces del muñeco voodoo? Es como que si yo agarre al mini Fernan y al quitarle la gorra pues a mi también se me levantara Ok Vamos a calmarnos Y es hora de las preguntas relámpago Altura, 1 metro con 86 Peso, 150 libras Color favorito, verde Comida favorita, hamburguesa Signo zodiacal, cáncer ¿Por qué no tienes novia? Prefieres, el amor de tu vida o 10 millones de dólares Chicos, yo más que nadie sabe que el dinero pues somos humanos y está en nuestro mugroso ADN quererlo Pero créeme que el amor de tu vida, esa media naranja que va a estar contigo en las malas y en las buenas Esa persona que es capaz de entenderte, capaz de hacerte sonreír, capaz de convertir un día triste en el mejor día de tu vida Esa persona que va a traer a la vida a tu hijo Y créeme mi querido amigo, cuando estés en la cúspide, en la cúspide de la felicidad Te enterarás de que te engaña Lo peor es que, no solo eso, que te engaña con el vecino Con ese rubio ojos azules con el cual no tienes solo un hijo, sino que tres, tres niños rubios ojos azules más guapos que tú Y que finalmente el tipo tiene barcos, aviones, camiones, dinosaurios Además de ese cuerpazo que se maneja y ese paquete que hasta a ti te daría envidia El caso es que sabes que te va a terminar dejando, te va a dejar solo, con deudas, con la manutención de tu hijo Que finalmente ni siquiera es tuyo porque finalmente es del lechero Así es, y vas a morir solo Solo veniste a este mundo y solo te vas a morir también ¿Sabes qué? Dame esos 10 millones de dólares Del 1 al 10, ¿Qué tan pervertido te consideras? Pues no lo sé Si lo dice por mi sensual póster de Riaz Gremory O por mi figura sexy de acción O mi extraña afición por las figuras con trajes de colegialas O por mis múltiples artículos de coleccionista ¡Ay! ¿Qué es eso? Pues contando todo lo anterior Yo diría que del 1 al 10 Yo diría que un 3 ¿Por qué ella no me ama? ¡Porque me ama a mí! No, mentira, son bromas Ella tampoco me ama a mí El dolor, el sufrimiento, la traición hermano A ver, ¿Dónde está el Clorox? ¡Clorox! Blanqueador y desinfectante Un poquito de Clorox para desinfectar el alba, por favor A tu salud, perro Es mentira Es mentira, no es Clorox Es agua Porque ya me veo a la gente Ay, perra, ¿Por qué le dices a los niños que tomen Clorox? Es agua Agua, ¿Ok? Es decir, ¿Puedo tomarlo? ¿Ves? No me voy a morir Tres Doritos, después Y finalmente, la última pregunta De nuestro querido amigo Kai Que nos dice ¿Llegué a tiempo? Si, si mi querido amigo Llegaste a tiempo Por lo menos para llegar a ser La última pregunta Así que Un aplauso para este hombre No me voy a morir 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 No te sujetas No me voy a morir No me voy a morir CC por Antarctica Films Argentina